Don Mandela, quien murió este jueves de 95 años, fue una de las figuras más importantes y reconocidas a nivel mundial. Fue presidente de Sudáfrica y ganador del Premio Nobel de la Paz de 1993. Te presentamos las 10 frases que fueron célebres en voz de este líder. La muerte es algo inevitable cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que por lo tanto dormiré por toda la eternidad. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Si yo tuviera el tiempo en mis manos, haría lo mismo otra vez, lo mismo que haría cualquier hombre que se atreve a llamarse a sí mismo un hombre. Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y potencie la libertad de los demás. Mucha gente en este país ha pagado un precio antes de mí, muchos pagarán el precio después de mí. Detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, ya sea que venga de un hombre negro o un hombre blanco. La ley me hizo un criminal, no por lo que había hecho, sino por lo que me quedé a causa de lo que yo pensaba, porque era mi conciencia. Me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes porque suelen hacerte ver los problemas desde todos los ángulos. Yo no tenía una creencia específica, excepto que nuestra causa era justa, era muy fuerte y que estaba ganando cada vez más y más apoyo. Si usted quiere hacer las paces con su enemigo, tiene que trabajar con su enemigo, entonces se convierte en un compañero. Ahí están las frases célebres de Nelson Mandela. Gracias.